La JEP será quien determine si Pedro Luis Zuleta, conocido con el alias de El Inválido, será extraditado o no por tener vínculos con el narcotráfico dentro del marco del conflicto armado en Colombia. El exjefe de finanzas del Frente Sexto de las FARC es considerado como el capo del narcotráfico. En días anteriores, la Procuraduría le pidió al Tribunal Especial resguardar el beneficio de la no extradición para el excombatiente FARC, porque según el Ministerio Público hacía parte del exgrupo subversivo. Según las autoridades, Zuleta era quien manejaba y controlaba la ruta del narcotráfico en el Pacífico, enviando la droga hacia distintos países de Centro y Norteamérica. El Tribunal Especial de Paz estudiará el caso de alias El Inválido y la decisión que tome acerca de su extradición no podrá ser apelada por ningún mecanismo del Estado. Norteamérica